Esta Navidad sea el momento propicio para la reflexión, pero no sólo para la reflexión interna, sino también para con los demás. Que el espíritu navideño permita ese nacimiento del amor, de la paz, de la justicia, de la tranquilidad en cada uno de nuestros hogares. Y que ese espíritu navideño también nos permita conocernos mejor, nos permita comunicarnos mejor y sobre todo nos permita crecer como personas y de esta manera contribuir al desarrollo de nuestra querida Universidad, al desarrollo de nuestra alma mater para muchos de los presentes aquí. Reconocemos el trabajo de cada uno de ustedes, el esfuerzo que día a día creamos. Probablemente el quehacer no nos permite interactuar personalmente, pero sí los tenemos presentes, porque gracias a ustedes nuestra Universidad va logrando y cumpliendo esas metas que tanto generamos nosotros en la perspectiva de lo que implica que la Academia se vincule también a identificar los problemas y ser parte de la solución de los problemas de la sociedad. Gracias por todo ello y gracias por acompañarnos en esta tarde. A nombre de la Universidad Nacional de San Agustín, Terequipa, a nombre de sus autoridades, les hacemos llegar nuestro más sincero saludo de Navidad, aburrándoles que los pasen ustedes esta Navidad de lo mejor en unión de sus seres queridos y no descuidando las medidas de bioseguridad para próximamente estar unidos y abrazarnos como merecemos con el calor humano. Un abrazo para cada uno de ustedes. Gracias.